Ahí está, nos vamos a Zacatecas porque el Tribunal Electoral de Zacatecas anuló la elección en la capital del Estado, resolvió un juicio de nulidad que interpuso el Partido Verde Ecologista de México y a través de él el magistrado José Ángel Yuen, él propuso la anulación de la elección, consideró que se habrían acreditado cuatro violaciones sustanciales. Se va a repetir la elección, la capital de Zacatecas, Miguel Varela, pues candidato, virtual presidente municipal electo de Zacatecas por el PAN, por el PRI, por el PRD, gracias por tomarnos la comunicación esta mañana. Debe estar bastante molesto, Miguel. Buenos días, mi querido Juan, un feliz domingo para todos ustedes. Pues eso que comentas, efectivamente, dos magistrados del Tribunal Electoral dieron revés al triunfo que la gente decidió el pasado 2 de junio, eligiéndome a un servidor como presidente municipal. Y pues bueno, quiero decirte toda la temática, lo que hay de trasfondo respecto a este tema. Informarte que son cuatro los magistrados electorales los que conforman el tribunal local. Quedó una votación 2-2, el voto ponderado de la magistrada presidenta, que por cierto, debo decirte, es comadre del gobernador David Monreal. Curiosamente, ella da el voto ponderado junto con el magistrado Yuen. Hacen equipo en esta votación. Y obviamente comentarte que es un tema meramente de un robo descarado, de un triunfo que nos quieren arrebatar. Y que por supuesto que aún estamos en espera de entregar, obviamente, nuestra demanda, demanda, nuestra denuncia jurídica ante la sala regional de Monterrey, el día martes. Y obviamente, pues esperando que se pueda revertir este robo tan descarado. ¿Cuál es el trasfondo, mi querido Juan? Quiero decirlo. Porque esto no es un tema jurídico, es una cuestión política. El trasfondo es que yo como candidato a la alcaldía en la capital, uno de los temas que yo siempre manifesté es estar en contra de una construcción de un segundo piso en el boulevard principal que tiene la capital, que es un robo descarado, el robo del siglo en Zacatecas, donde tres kilómetros y medio los quieren construir a 3.600 millones de pesos, es un aproximado de a millón el metro lineal. Esa es la corrupción y ese es el nivel del descaro. Y pues bueno, el gobernador David Monreal, en complicidad con el candidato que hoy es el alcalde, que le ganamos a la buena y nos quieren quitar la mala esta victoria, Jorge Miranda de Monreal, pues obviamente nos quieren arrebatar este triunfo. Ese es realmente el trasfondo. Los cuatro elementos son absurdos, mi querido Juan. Tristemente los magistrados, la magistrada Gloria y obviamente el magistrado Yuen, no hicieron caso respecto a las denuncias que nosotros también procedimos previo al inicio de la campaña, durante la campaña y el día de la jornada electoral. Y curiosamente, únicamente realizan las sesiones, las providencias para desechar o para contribuir a este robo que nos están haciendo. Los cuatro elementos que mencionas, totalmente absurdos. Vamos a analizarlos, si me lo permites, Miguel, que me das la oportunidad de aclarar lo que se está determinado a través de la autoridad electoral. Se señala que habrías realizado 16 entrevistas en frecuencias radiofónicas, comprando tiempos en ellas y que no forma parte del genuino ejercicio de la libertad de expresión y representan una sobreexposición para ti, para candidato, que señala la autoridad electoral habrías violado la equidad en la contienda. En ese primer tema, para irnos por punto, mi querido Juan, a un absurdo no hay ningún convenio de radio. De hecho, el Verde en campaña mete un juicio debido a que el INE lo rechaza. En ese tema lo meten a la Sala Superior. La Sala Superior desecha el argumento del Verde. Y en este caso, este primer punto, el tribunal local, más que nada la presidenta Gloria, comadre del gobernador David Monreal y el magistrado Yuen como ponente, ni siquiera respetan o acatan lo que la Sala Superior desecha en este primer punto. Tema desechado, tema incongruente porque no hay ningún convenio de colaboración con ningún medio de comunicación. Las entrevistas que tú mencionas y tú analizas, dividido en los 60 días, pues es como si haya tenido cada cuatro días una entrevista. Totalmente absurdo. Miguel, nos cae la pausa. Te pido, por favor, si me la puedes aguantar para seguir conversando sobre lo que se te señala y que me digas qué va a suceder a través de este proceso en el que se anula la elección en Zacatecas. Son las 8 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Miguel Varela, candidato del PAN a la alcaldía de Zacatecas. Gracias también por aguantarnos el corte. Estábamos hablando sobre los elementos a través de los cuales la autoridad electoral allá en el estado de Zacatecas se anuló la elección en la capital del estado. Tú habrías resultado triunfador con un margen, me parece, un poco más del 4% de la elección. Señalabas claramente que uno de los elementos es el presunto uso indebido de espacios en medios de comunicación a través de entrevistas radiofónicas. Nos lo acabas de aclarar, nos decías que era una entrevista más o menos cada cuatro días y que no existe ningún contrato alrededor. También se señala como irregularidad el haber violado el supuesto principio de la separación de iglesia y estado. Miguel, candidato, ¿cómo ves? ¿Violaste la separación del estado y de la iglesia durante el proceso? Segunda mentira por parte del ponente magistrado Yuven y de la comadre del gobernador David Monreal, la magistrada Gloria como presidenta. Te explico. Sí, que usted ha sido tu viaje en una fiesta religiosa, ¿no? Eso señalan en principio, ¿no? No, a ver, te explico claramente. Aquí en Zacatecas, en la capital, hay una festividad cultural, religiosa, una festividad de hace más de 200 años que es la fiesta más grande en el estado y una de las más grandes en Latinoamérica, que son las morismas de Bracho, precisamente en Bracho. Sí. Es una festividad que obviamente la realizan el 24 de junio, por el Día de San Juan Bautista, todavía no era campaña, ahí está el primer tema, y la gran festividad cultural que hacen en las principales calles es en la última semana del mes de agosto. En esa conferencia, porque no fue que haya sido un evento religioso ni un evento en el lugar donde están las morismas de Bracho, yo presento una conferencia de prensa en un hotel de la ciudad presentando a mi suplente, Juan Ortiz, mejor conocido como El Cachorro, que hace 15 años él fue presidente de las morismas de Bracho. Lo presento como suplente, lo acompañan obviamente miembros de la cofradía de las morismas de Bracho, y yo hago mención de que como presidente municipal lo que haría es que ya cuando ganemos, porque ganamos el 2 de junio como presidente electo que soy, iba a generar un presupuesto para que las morismas no tuvieran ya ningún inconveniente en realizar su festividad anual. Eso fue todo, mi querido Juan. No hubo ningún evento religioso, no hubo ningún símbolo religioso, no hubo ninguna palabra religiosa, simplemente fue ese acto el que se presentó. Y déjame decirte, todos los demás candidatos, incluido al que le ganamos a la buena y nos quieren quitar a la mala, también hizo un evento con ellos, porque como es una de las organizaciones más grandes de la capital, pues obviamente todos los candidatos a senadores, a diputados, a presidentes, van a esos eventos. Yo te puedo mostrar imágenes donde los demás candidatos también tuvieron eventos con miembros de las cofradías de Bracho, precisamente para impulsar este proyecto tan importante, o esta traición tan grande, que año con año Zacatecas tiene. Es una representación de una batalla de moros con cristianos que es muy tradicional allá en Zacatecas, no sé cuántos años tiene de celebrarse, pero forma parte de la cultura, y de los usos y los costumbres del Estado y de la capital. Así es, y déjame decirte, las morismas de Bracho no son asociación religiosa, no están dadas de alta como asociación religiosa ante la CEGO, es una asociación civil que se presentó la documentación, se presentó la evidencia, y tristemente este segundo caso, pues también ni siquiera no lo revisan, y ni siquiera lo hacen válido, y lo surten como un efecto parcial de otro motivo de anulación. Oye, otro motivo es que supuestamente la autoridad electoral del Estado de Zacatecas habría utilizado una publicidad, una promoción para evitar anular el voto por parte de los electores, y que en esta publicidad, una infografía, habrían puesto nada más los logotipos de los partidos que te postularon. Miguel. Es correcto, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ojo, promueve la votación de todo el Estado, no de la capital, ellos sacan un video, que no duró más de 40 minutos, de cómo votar, y sacan, ojo, en una boleta simulada para diputación, no para ayuntamiento, durante 30, 40 minutos, bajan el video, precisamente por el error de poner imágenes de los logos del PAN, del PID y del PRD, pero ellos lo hicieron, o sea, no es una orden mía, ellos son la autoridad electoral, es un error que ellos cometieron, ¿por qué vincularmelo a mí, cuando yo no soy, ni del Instituto Electoral, ni de una indicación, ni se subió a mis páginas? ¿A qué asumes, perdón Miguel, esto es delicado, ¿a qué asumes que haya puesto la autoridad electoral en una infografía, nada más los logos de los partidos que te postularon para la candidatura a la presidencia municipal de Zacatecas? O sea, ¿quién tomó esa determinación, como por qué? Está raro, ¿no? Está muy raro, primer tema, error, segundo tema, ojo, el Instituto Electoral tiene un presupuesto estatal, que lo hayan hecho con esa determinación, para que después, lo que hoy sucede, lo hayan utilizado en contra de los candidatos de la coalición PAN para el PRD, porque es un absurdo que me lo quieran vincular a mí, vuelvo a repetir, es el Instituto Electoral, fue en la página del Instituto Electoral en las redes sociales, y fue una boleta simulada de diputación, no de ayuntamiento. Y ojo, son 58 municipios los que tuvimos participación en un ayuntamiento, y es una promoción estatal, ¿por qué vincularse a la Miguel Varela cuando la página, el Instituto Electoral, y obviamente la indicación, no es de un servidor? Pues Miguel Varela, me dices que van a presentar un recurso martes, me dices, martes o miércoles, ¿verdad? Sí, es correcto, y también hay un último que es el más grave de la forma que ellos proceden, el último punto, mi querido Juan, que es acto anticipado. Mencionan un acto anticipado, yo soy diputado federal electo del 2021 al 2024 de la actual legislatura, yo hice mi informe legislativo en el mes de febrero. El Partido Verde, que fue el que encabezó esta contienda morena-verde en la capital, impugna para impedirme ser candidato. En ese tiempo yo no era precandidato, yo era diputado federal. Tenía el derecho de hacer mi informe legislativo. El INE, cuando me impugnan el INE, valida que estoy en mi derecho natural, laboral, de entregar ese informe legislativo, y esa es otra de las razones por las que impugna también el procedimiento el ponente magistrado. La verdad es que es un robo, o sea, no es otra conclusión más que eso. Y ojo, mi querido Juan, algo bien importante. Nosotros solicitamos la impugnación, la anulación de 33 casillas, donde ahí en esas 33 casillas, si se hubieran contabilizado, nuestra participación hubiera aumentado, nuestra diferencia. Hoy tenemos una diferencia de 4.51%, para ser exactos, 3.301 votos. Para el 5% nos faltan 350 votos más o menos. No abrieron ese expediente, no lo permitieron, no lo ordenaron en el tribunal local. Y te garantizo que con esas casillas nuestra diferencia se amplía al 5% y con eso se omite una de las razones que el magistrado ponente Yuen parcialmente dice que al no tener más del 5% de la victoria, se procede a la anulación. No lo impugnan. Y ojo, le quitan el derecho ciudadano, una máxima jurídica electoral del derecho al voto que la ciudadanía manifestó el pasado 2 de junio. Te lo digo con toda contundencia, es un descaro, es un robo. Nos vamos a ir a la sala regional. El día martes presentamos nuestra impugnación. Y obviamente, pues el tercer camino es la sala superior. Bueno, esperamos que esa parcialidad, esa impunidad con la que actuaron el magistrado Yuen ponente y la magistrada Gloria, comadre el gobernador David Monreal, no sea en la sala regional y por supuesto tampoco sea en la sala superior. Pues Miguel Varela, si me lo permitas, conversaré contigo el próximo martes en la tarde para que me des a conocer todo lo relacionado con este recurso que van a presentar el martes ante la autoridad electoral para pues intentar anular, ahora sí que la anulación de la elección en Zacatecas determinada por el Instituto Electoral Local. Y pues estamos pendientes, Miguel Varela. Claro que sí, mi querido Juan, muchísimas gracias. Que sepan que acá en Zacatecas ganamos a la buena y los Monreal nos quieren quitar a la mala como lo están haciendo en la Cuauhtémoc. Un abrazo. Estamos pendientes, Miguel, un abrazo. Buen domingo. Buen domingo.